Bueno, buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda parte del seminario que hemos organizado desde la maestría y doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de San Martín. Vamos a hacer una primera parte presencial y una segunda parte virtual. Muchas gracias en particular a nuestros exponentes de hoy que nos acompañan desde diferentes lugares para contarnos sus experiencias en diferentes organismos internacionales de derechos humanos. Como decía hace un momento, voy a hacer una rápida presentación de los ponentes, les voy a dar luego la palabra y luego tenemos un ratito para intercambio de ideas con ellos. Creo que están todos silenciados, pero por si acaso recuerdo, por favor, a quienes no estén haciendo uso de la palabra que apaguen los micrófonos para evitar interferencias. Bueno, dicho estas cuestiones técnicas, vamos a continuar nuestro debate, nuestras discusiones sobre el rol de los organismos internacionales de derechos humanos. La idea de este seminario es poder conversar con gente que ha participado, participa, tiene experiencia internacional en el campo de los derechos humanos, a partir de un hecho quizás anecdótico, como es la presidencia de este año del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por parte de la Argentina, a partir de este disparador, de esta situación, nos ocurrió, sería una buena excusa para poder hablar del rol de los organismos internacionales de derechos humanos. Y para eso nos acompañan hoy tres personas, profesores universitarios, que además han tenido una participación importante en organismos internacionales de derechos humanos. Nos acompaña la profesora Zoyla Convalía, que es catedrática de la Universidad de Zaragoza, que ha sido parte del panel de expertos en materia de libertad de religión y de creencias, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, de la medicina de democracia y derechos humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Nos acompaña también el profesor Ludwig Enbel, que es profesor en la Universidad de Ex-Marsella, ha sido miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y es actualmente miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y nos acompaña también el profesor Ricardo Bello, que es profesor en la Universidad del Rosario, en Bogotá, Colombia, y que ha intervenido como agente del Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin más, le paso la palabra a nuestros ponentes, por el orden que quieran, si les parece que seguimos el orden de las presentaciones, lo hemos hecho así, y cuando quieras entonces, Soila, adelante. Bueno, muchas gracias a todos. Si en algún momento no se me ha escuchado lo que sea, pues me lo hacéis saber, espero que sí. Bueno, yo quería comenzar un poquito dándole la enhorabuena a la Universidad Nacional San Martín por la organización de esta actividad, y bueno, y agradecer especialmente al profesor Fernández Arletaz, pues el que haya querido contar conmigo para estar aquí, aunque sea online, pues con todos ustedes. Voy a intentar compartir en la presentación, compartir, ¿se ve bien? Vale. Bueno, pues a mí me corresponde muy brevemente el centrarme en la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y en concreto en la Oficina de Derechos Humanos, o DIR, Office for Democratic Institutions and Human Rights, en la que colaboré como miembro de un panel experto durante cuatro años. O sea que mi experiencia es más nuestra en organismos internacionales, pero sí que me resultó de gran interés. Yo había pensado, de todos modos, si prefieren otro orden, pues no tengo inconveniente en que me digan. Antes de detenerme en lo que fue mi experiencia, pues el, bueno, centrar un poquito, recordar un poquito la finalidad que tiene OSCE, y en concreto OSCE-ODIR, y luego ya sí hacer un poco una referencia a cuál sería mi experiencia. Un momento, porque ahora la que no veo en la presentación soy yo. A cuál ha sido mi experiencia en ese periodo en el que he tenido la fortuna de poder colaborar. Bueno, posiblemente ustedes ya lo conozcan, pero creo que es bueno recordarlo. La OSCE nace en el año 75, nace un poquito como consecuencia de la Guerra Fría, de ese enfrentamiento entre esos dos bloques, el bloque occidental, el bloque capitalista, liderado podríamos decir por Estados Unidos, y el bloque comunista, el bloque liderado por la URSS. Y un poquito lo que busca es en ese contexto, pues establecer un foro de diálogo estable, para garantizar la estabilidad durante ese periodo de la Guerra Fría. Los miembros de OSCE son 57 estados, abarcan todos los países europeos, América del Norte, es decir, Estados Unidos y Canadá, y luego, pues todo lo que son países de Europa de Este, Asia Central. Países, muchos ellos, que pertenecieron a la antigua Unión Soviética. En este contexto, yo creo que la primera pregunta que todos nos hacemos, una vez que tiene lugar la unificación de Alemania y el desplome de la Unión Soviética, ¿qué sentido tiene el que siga existiendo la OSCE? Que, como digo, nació un poco como un organismo para dar estabilidad en el periodo de la Guerra Fría. Ya había traído aquí unas palabras que fue secretario de la OTAN, que me parecen muy gráficas, que dice, con el fin de la Guerra Fría ha desaparecido la amenaza, pero también ha desaparecido la paz. Es decir, nos encontramos con una serie de estados, de países, con frecuencia se habían creado las fronteras artificialmente, se habían trasladado poblaciones de un país a otro. Con todo esto, pues lo que ha generado, como ustedes bien conocen, es una infinidad de conflictos entre minorías nacionales y minorías étnicas. Un poco, por eso, pues OSCE no solo no es menos necesario, sino que posiblemente es todavía más necesario para mantener esa seguridad y esa estabilidad, como sigue, desgraciadamente, pues seguimos viendo en ese área conflictos como el que tenemos actualmente con la guerra de Ucrania. Actualmente OSCE es, por tanto, un foro de diálogo en temas de seguridad. Lo que a mí me parece muy interesante es que esa perspectiva de la seguridad en OSCE se aborda de un modo integral. Es decir, la prevención de conflictos va acompañada de la búsqueda de un desarrollo económico, la sostenibilidad y la promoción del respeto a los derechos humanos. Esto sería un poco algunas de las cuestiones que yo quería poner de reliento de contar mi experiencia. Bueno, y también el que yo creo que ya lo conocen, pero el que tengan en cuenta que la OSCE no se basa en un tratado, por lo tanto, ni tiene personalidad jurídica internacional ni sus decisiones son jurídicamente vinculantes. Las decisiones se adoptan mediante consenso sobre, eso sí, una base políticamente vinculante y al no tener esa capacidad para hacer cumplir sus mandatos, tiene, lógicamente, estrechos vínculos con Naciones Unidas, con la Unión Europea, con la OTAN, también con otros organismos o instituciones internacionales. De tres escenarios, tres gestos, seguridad, cooperación, derechos humanos. Y como digo, yo creo que la interrelación o poner en conexión la seguridad con los derechos humanos y la cooperación es un punto de valor de OSCE. Voy rápido porque quiero llegar un poquito a la parte quizás más práctica. ¿Dificultades que afronta OSCE actualmente? Bueno, pues, por una parte, dificultades estructurales y otras de índole operativa. Dificultades estructurales, un alto número de estados participantes con una heterogeneidad cultural, económica y social. y sobre todo, yo creo que la principal dificultad de OSCE es la regla del consenso y el esfuerzo que supone a veces alcanzar ese consenso. Luego pondremos también algún ejemplo. Dificultades operativas de dispersión institucional. OSCE, y también lo veremos, tiene distintas sedes dispersas por territorio y bueno, y luego lo que yo creo que es una dificultad no solo de OSCE, sino muy general, la insuficiencia financiera y por lo tanto a veces la escasez de medios humanos y técnicos para abordar todas las misiones en las que está involucrada. Un ejemplo de las limitaciones respecto a la necesidad del consenso y lo que lleva a que tenga que establecer una estrecha colaboración con otros organismos internacionales lo tenemos ahora con la guerra en Ucrania. OSCE tenía una misión desplegada en Ucrania y en abril de 2022, es decir, hace unos meses, tuvo que cerrar la misión especial de observación en Ucrania por la falta de consenso. Ya he dicho que las decisiones se adoptan mediante consenso. ¿Qué ocurre? Pues que obviamente Rusia veta la misión en Ucrania de OSCE y por lo tanto pues no queda no queda otra opción que cerrar la misión a pesar de que durante ocho años había estado desempeñando una importante labor de diálogo y reparación de estructuras civiles. Lo que sí ha hecho y esto muestra un poquito eso que apuntaba esa cooperación de OSCE con otras instituciones en este caso con los 27 estados miembros de la Unión Europea que respaldaron la iniciativa de OSCE de investigar de invocar mecanismos de investigación de violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de guerra por parte de Rusia en Ucrania. Dicho esto vamos ya con las instituciones también rápido y estructuras que hay en OSCE la asamblea parlamentaria compuesta por 323 parlamentarios con sede en Copenhague alto comisionado para las minorías nacionales que el fin que tiene es identificar y abordar las causas de tensiones y conflictos técnicos para prevenir conflictos la sede del alto comisionado para las minorías nacionales está en la Haya un representante para la libertad de los medios de comunicación con sede en Viena la corte de conciliación y arbitraje con sede en Ginebra ya ven ustedes como esa dispersión entre las sedes de OSCE y ODIR que es donde yo estuve colaborando durante unos años que es la oficina de instituciones democráticas y derechos humanos que tiene sede en Varsovia ODIR sobre todo que es en lo que ahora me voy a centrar proporciona apoyo a los estados para implementar los derechos humanos muchos programas de capacitación de formación de funcionarios de miembros de fuerzas de seguridad de ONGs un poquito esa es la la finalidad tenemos un problema con la conexión se denomina la dimensión humana de la seguridad y en la que está focalizada ODIR dicho esto ahora sí que en los últimos minutos voy a centrarme un poquito en dos de las distintas experiencias personales que viví en mi tarea como miembro del panel de expertos en concreto mi especialidad es libertad religiosa y de creencias y colabore pues en OSCEODIR en un panel de éramos 12 expertos ahora si no me equivoco están 16 yo estuve hasta justo hasta que empezó la pandemia es decir hasta 2020 voy a referir a un asesoramiento a gobiernos que pues que pude realizar que fue en concreto sobre la ley de libertad religiosa de Armenia y a un documento a una guía que en la que también colabore estrechamente la de libertad religiosa y de creencias y seguridad vale y ha dicho que desde OSCEODIR las actividades que se hacen son formación asesoramiento a gobiernos un poquito pues las guías o los documentos buscan esa 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 formación el asesoramiento a gobiernos pues cuando sobre todo a iniciativa cuando los gobiernos la solicitan colaboré como digo en la elaboración de la guía que está publicada sobre libertad religiosa la preocupación que es es a septiembre de 2001 poco muchos estados o la mayor parte de los estados lógicamente tienen la preocupación por la seguridad perdón que te interrumpa pero se escucha un poco entrecortado quizás si apagas la cámara ¿qué es lo que tengo que hacer? hay un botón que pone detener vídeo a ver fin de la a ver un momento detener vídeo pero no me deja no sé por qué no me deja apagar el vídeo si detengo el vídeo a ver solo me da opción a dejar de compartir un momento ahí ahí está apagada la cámara en principio ahora está apagada sí ahora se escucha mejor sí 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 vale se escucha mejor sí sí va mejor va mejor a ver continuo vale y se ve la pantalla ¿no? se ve la presentación sí sí bueno pues continúo ya lo siento pero es las dificultades de la pues de que de las sesiones online que por otra parte nos permiten estar aquí pero no pues contaba que a raíz del 11 de septiembre muchos estados sienten o ven las a las comunidades religiosas sobre todo determinadas comunidades religiosas como una amenaza ¿no? y se genera un poquito esa aparente contraposición entre libertad y seguridad y concretamente entre libertad religiosa y seguridad se introducen importantes controles no solo pero también en las comunidades religiosas y este es un poquito el motivo que nos llevó a elaborar esa guía para los estados miembros de la OSE la guía se centra sobre todo en bueno en mostrar que la libertad religiosa y de creencias no solo no es enemiga de la seguridad sino todo lo contrario es decir que a más o a mejor garantía del derecho de libertad religiosa incrementan no solo del derecho de libertad religiosa sino de los derechos y libertades y también en concreto del derecho de libertad religiosa y de creencias se incrementa la seguridad de los de los estados como voy mal de tiempo no me voy a detener en las cuestiones más concretas que si no pueden surgir luego ahora no me deja a ver ahora sí bueno sobre todo esa contraposición entre libertad y seguridad y entre libertad religiosa y seguridad se da con una característica peculiar en los países de Europa del Este y de Asia Central donde se introduce un concepto y me parece que esto tiene interés porque actualmente sigue planteándose un poco esta contraposición se introduce un concepto que extraño a la tradición del derecho internacional de los derechos humanos que es el concepto de seguridad espiritual la seguridad espiritual como parte de la seguridad de la nación entonces en nombre de la seguridad espiritual de esa supuesta seguridad espiritual se restringe la libertad de las religiones no tradicionales del país esto ocurre sobre todo como digo en Rusia y en los países un poquito del entorno donde de algún modo se considera que la identidad religiosa en el caso de Rusia la identidad la pertenencia a la iglesia ortodoxa rusa es parte de la identidad nacional o sea los rusos son ortodoxos y los ortodoxos son rusos podríamos decir y que eso forma parte de la seguridad nacional esa sería un poco la idea que subyace y como digo que se aparta de lo que es el concepto de seguridad pública que como ustedes muy bien saben es diferente en los documentos internacionales de derechos humanos y un poco de ahí el sentido de esta guía la otra experiencia y muy brevemente fue la elaboración a petición del gobierno de Armenia de un informe sobre un proyecto de ley de una nueva ley de libertad religiosa que se preparó en el país el informe lo hicimos conjuntamente desde OSCE por OSCE pues tuve la suerte de participar yo y del Consejo de Europa donde bueno pues la opinión que elaboramos la tienen publicada en está publicada en internet y un poquito lo que hicimos fue primero estudiar el proyecto de ley preparar muy bien la visita en Armenia pudimos entrevistarnos con pues los miembros del gobierno del parlamento de los distintos grupos políticos que sería el equivalente al defensor del pueblo en el país miembros también de las distintas minorías de la iglesia armenia de Armenia de ONGs es decir la verdad es que fue un viaje intenso y también bueno pues pues como resultado pues está aquí el documento no me voy a detener en el detalle ya digo si luego les interesa pues quizá en el debate podamos verlo la valoración general era que el proyecto de ley mejoraba la situación pero bueno pues había todavía algunos problemas en lo que sobre todo en cuestión de los límites al derecho de libertad religiosa de creencias un poco por esa sospecha a la que me he referido antes hacia los nuevos movimientos religiosos o hacia las religiones no tradicionales como consecuencia de esto hicimos una serie de recomendaciones que ya digo pues las puedo dejar ahí en la en la presentación para no alargarme y simplemente también mencionar por ejemplo otra tarea que pude la que pude colaborar desde sobre todo yo estaba en el panel de expertos los que trabajan ahí probablemente hacen imparten mucha información en distintos países como digo a funcionarios miembros de fuerzas de seguridad personal de ONG entonces lo que lo que sí que la colaboración que hicimos los expertos fue elaborar una guía de la situación social el marco jurídico de cada uno de estos países es para facilitar a los funcionarios pues cuando van a un país que conozcan un poquito a los perdón para facilitar a los miembros de OSCE que van a impartir la formación el que tengan un conocimiento entonces bueno pues yo elabore también la poquito la situación marco social jurídico político de varios de los estados miembros y esa fue un poco sobre todo mi tarea como digo en OSCE que fue OSCEODIR muy ilustrativa y concluyo eso ya sí con un balance final sobre el papel que desempeña OSCEODIR en la defensa de los derechos humanos yo pienso que las mayores debilidades son como he dicho que sus decisiones no son jurídicamente vinculantes existen sin embargo otros organismos con mayor fuerza jurídica la Unión Europea la OTAN las Naciones Unidas un punto que me parece interesante que quizá luego también podamos debatir es que en ocasiones se alzan voces sobre todo en el caso de OSCE desde Europa del Este y Asia que acusan a OSCE de occidentalización eso ocurre también parece a mí en otros organismos Naciones Unidas junto a esto quizás en las principales fortalezas de OSCE es que es un foro estable de encuentro de diálogo de consenso y que yo lo he experimentado ya digo en los pocos años cuatro o cinco años que estuve se realiza una importante labor de formación y concienciación en temas de derechos humanos y cualquier yo creo que cualquier aportación en este sentido pues es digna de merecer la pena y bueno por mi parte nada más darles las gracias ya siento si la conexión no ha sido muy buena y ahora mismo me encuentro estoy acabo de llegar a un hotel porque tengo un foro estoy en un foro que organiza OSCE en colaboración con el CAICIR aunque yo ya no estoy no colaboro oficialmente en OSCE como he estado allí pues me han invitado a este foro y por eso estoy ahora mismo en un hotel y quizás la conexión no sea muy buena y nada más muchas gracias por por su paciencia y muchas gracias muchas gracias hoy la por su intervención hubo un pequeño momento que te cortaste pero creo que tenemos perfectamente tu tu presentación vamos a dar paso ahora a Ludovic en Bel Ludovic si gracias gracias Fernando para la invitación voy a presentarme en español pero después para la salud de cada persona en esta sala virtual voy a hablar en inglés porque mi español es un poco es mi español entonces pero voy a presentarme por respecto por la lengua de español voy a presentarme en español soy Ludovic en Bel profesor de derecho internacional a la facultad de derecho de ex Marseille en Francia yo soy también abogado internacional en Londres y en Francia y soy experto miembro de un comité que es el comité de derechos económicos sociales y culturales y tengo también una otra experiencia y voy a hablar un poco de esta experiencia en la ONU especialmente dentro del consejo de derechos humanos que es este tipo de órgano más diplomático que tiene un como un comité de advisory committee que es un comité de reflexión sobre derechos humanos que es que fue en el pasado un otro un otro comisión que es la 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 comisión de derechos humanos que que tiene un rol histórico muy importante sobre derechos humanos porque es dentro de la bajo comisión que la declaración de derechos humanos y otros normativos otros instrumentos incluido la 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 declaración universal pero también los pactos etc. fueron detectados ok entonces voy a hablar un poco de esta de esta experiencia si entendí bien Fernando la idea aquí es de compartir un poco sobre experiencia y de hablar de la manera de que este tipo de instituciones de la ONU funcionan para tener una reflexión global y intercambios sobre eso y es claro que si hay personas que quieren hablar en español o preguntar algo en español es claro que me parece que es la lengua del seminario entonces está bien para mí pero voy a continuar en inglés por ahora para explicar un poco mi experiencia dentro de este tipo de institución de la ONU sé que hay un recording entonces no voy a hablar de todo lo que quiero decir ok y voy a hacer una presentación un poco más formal o decir algunas cosas un poco más formal sobre la manera de funcionar de este tipo de institución pero si a un momento podemos hablar sin recordar tengo también muchas cosas que puedo decir que son un poco más críticas pero ahora voy a presentar un poco la manera que este tipo de institución funciona ok sonó a su perdón quizás después de después de las presentaciones en momento del debate podemos apagar la grabación en un debate un poco más informal no 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 so um at the at the un i have my first experience as a member as an expert member was within that advisory committee of the un which is directly linked to the human rights council as you know argentina was the chair of the human rights council the human rights council is typically like a diplomatic kind of institution within that and that institution has created that body that is like an advisory committee ok just like a pure reflection think tank if you want a think tank institution body with experts who are supposed to produce studies about different kind of thematic issues my experience within that so historically like I explained it's a great institution because it's the body that was created after the under commission the sub commission of human rights but the difference is that the advisory committee does not have the initiative of the kind of study you want to make so we depend of the mandate that the human rights council would give us ok so that means that we don't have like real autonomy regarding the kind of studies that we want to make so we have to make like suggestion and then my experience within that body was for three years and during this three years we work on different kind of issues it ended in 2020 2019 or something like that 2020 so for three years I was a member of that and actually like what was interesting within that body is that it was like really politically tense more than in committees more than in treaty bodies politically tense in the sense that you have members you have like a Chinese member you have someone from southern Arabia you have a Russian member so you have like different kind of ideologies of human that are expressed within that committee and so when you discuss like about any kind of like human wise issues in order to adopt the study for instance the right development for instance like or anything related to human wise and new technology or you have like really like tensions political tensions within that committee so I remember that I was diplomatically like fighting all the time there and it was very interesting as an experience and it's part of course of the world that you are supposed to play there but I thought I didn't expect that at the time when I arrived there and when I had to discuss about these different issues one example very concrete example I can give you was we were supposed to work on a report regarding terrorism and human rights so as you know it's super sensitive kind of issue terrorism and human rights you have already a special report on terrorism and human rights at the UN and so of course depending of the kind of like wording you put in that kind of report it may have an impact that may be positive or negative on the fight of terrorism and of course like when you present for instance like in the draft of that report some of my colleagues were saying that we should identify at school the students the pupils who may be probably be influenced later by terrorist kind of thought imagine so we should put like mechanism in order to identify within the very young people the potential for them to become influenced later by terrorist kind of thought crazy ideas and that's the kind of discussion we had within the UN at that kind of committee and of course like they were saying that's not exactly what we want to say yes but that's the wording that you are using in that kind of draft so it's just to give you an example of the kind of discussion fight you can have within that kind of body that is more like diplomatic kind of body still for that experience at the UN I would say that there is another mechanism that is that is the a complaint mechanism maybe some of you would remember the former 1503 procedure no maybe some of you remember that having read that in some of the textbook but in the past the former commission on human rights had established a procedure that was the 1503 1503 complaint and that was a procedure that was only for systematic and grave kind of human rights validation systematic and grave only like when you have massive killing somewhere arrest harassment of journalists something massive systematic in a country you could lodge a complaint before that 1503 procedure which is now created is not exactly that name but it's the complaint mechanism of the human rights council it's for grave and systematic human rights violation and it's dealt with by a working group on communication it's called working group on communication composed of five experts and I was one of these experts for three years and so and it's a total confidential kind of procedure confidential completely confidential so potentially if you consider that there are enough elements that it's admissible it's a long process but if admissible there are merits etc you may refer that case at the end after probably two or three years to the conceal to the human house council which is that diplomatic body which may potentially adopt a resolution condemning the state about this kind of systematic human house violation that was another experience that was related to that moment I had that mandate at the council that was an experience very interesting and again because we are recorded I cannot mention the name of course but I would not anyway because I am bound by confidentiality but I cannot mention the names of the states that were targeted specifically by that procedure but what I can tell you is that even the big states even the powerful states really do not like that procedure really they do not like that procedure because that procedure is quasi judicial but also especially diplomatic and they don't want to be targeted as a state being involved in systematic kind of human wise violations and so that's interesting because thanks to that and thanks to the confidentiality of the procedure we had great results in different kind of cases so that was quite positive as you know still within the human wise council thing you have of course like all that procedure that is related to the special procedure what we call the special procedure you have of course like the special reporter about 40 mandates now 45 mandates thematic mandates you have country reporter you have also the different kind of groups of work working group on arbitrary detention for instance or enforces appearances so you have that that wool machinery and actually like what was interesting is like to see how you could analyze all this mechanism together and so how it works the other experience I have is within the treaty bodies and that's more recent I had my first mandate within the committee on economic social and cultural rights in 2020 so that's why I left the other one to join the committee on economic social and cultural rights as you know there are nine treaty bodies within the UN each treaty body is going to be in charge of one convention mainly one convention sometimes you have protocols etc but the idea is one convention or treaty of reference is the covenant on economic social and cultural rights you have another body that is super important the human committee which is in charge of the international covenant on civil and political rights and you have other bodies like that one of the examples is the committee against torture that is in charge of the convention against torture the particularity with Argentina is that Argentina ratified almost everything almost everything not everything but almost everything and so that means that you as a lawyer you can potentially use against Argentina if you are defending a human case you can potentially use any of this mechanism that I just mentioned any kind of like trinity body so I would give you an example to illustrate that in terms of strategic litigation Fernando you tell me when I have to stop it might take still a few minutes you still have five minutes I think great what did you say still five minutes okay so as an example I would give you an example a very concrete example imagine that you are a lawyer strategic lawyer working on the human wise case against Argentina I mean I think Argentina it could be of course any state I don't want to target specifically Argentina but that's the idea here so imagine you are dealing with a human wise case in Argentina and imagine that you have identified a pattern like a systematic kind of human validation for instance like police abuses you know like you have some information in different kind of reports regarding police abuses arbitrary arrest okay and you want to deal with that what do you do what do you suggest to your clients or to the NGOs you work with well most of the time as Argentinian you may think okay what the best option probably would be Washington the inter-american commission on human rights that would be probably like your reflex for different kind of reason but you know that it's not always the best option for different kind of reason as well because it takes time you're not sure about the delay of the you're not sure about the results etc 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 you're not sure either sometimes about the impact or implementation decision of the inter-american commission if you bring a case before the inter-american commission and after that it may be transferred to the inter-american court you know that potentially you would spend about 10 years on that procedure another option is the UN the United Nations and here what is good about Argentina is that you have a lot of choices in your situation what you can do is for instance typically you could prepare a complaint and in that kind of case arbitrate attention you can bring a complaint before for instance the Human Rights Committee of the UN when you ask when you bring a complaint before the Human Rights Committee of the UN well the good thing is that you may ask for instance interim measure that may be useful useful for your client you may expect a decision within three or four years probably in your favor in that kind of case it's not the only option if there is like a torture allegation you may bring the case before the committee against torture you have to choose of course but you may bring the case before the committee against torture if you have a health issue you may bring the case before the committee on economic social and cultural rights instead which could be original as well if you have a person who is disabled in the person suffering of a disability you may bring the case also before the committee on the rights of the person with disabilities so you have many choices of course if you are dealing with children you may bring the case before the committee against for the rights of the children so many options there but you can accumulate that you can in addition of that double your strategy your strategic strategy your strategy with actions before the other mechanism that was mentioned for instance you can bring a case before the working group on arbitrary detention what would be the advantage well faster answer faster response within seven or eight months you may expect a response that may be interesting diplomatically you may bring the case before a special reporter on torture for instance or terrorism and human rights if you have a case related to that so you may bring allegations like that or urgent calls for action before the special reporter in addition of that you may also or sometimes you would have to choose but in addition of that you may also bring the case for instance before the working group on communications I was talking about the confidential procedure which would be interesting if you believe and you can prove that there is like a systematic kind of pattern of violation so that's that's the I think the interest of that kind of mechanism and that kind of institution is to understand that within that kind of institutions you have the possibility to build a real full complex strategic action in order to defend the rights and interest of your clients in order to tackle typically patterns or systematic kind of human rights violations so I think me I invite always the students or the lawyers who I talk about that about the human rights mechanism of the UN to be able to see the UN as a macroscopic kind of mechanism like with a microscope you know see that from the sky see the UN from the sky and see like all the mechanism that you have there it's like a huge machine it's like a vessel you can use that and you can use like all the different kind of actions and you have to make sure of course that you would find that in a certain kind of harmony balance in order to do that okay and so I think that is part of the exercise of strategic litigation that's what I do in my work as a lawyer and as a abogado where I think that it's important to try to master like all this kind of mechanism together and to be able like you know like a piano you know like you know like and you have to be able with clavies you know like and you have to be able like to use that and to make sure that you are going to you know like use that mechanism to have an impact on that one and then you may you may you may use again another mechanism in order to reach your goal so I think that that is important to understand that way because of course like human rights fight human rights struggles are really unequal I mean like you know they're really in balance in the sense that the state is really like in a comfortable position the state is like waiting you have to exhaust domestic remedies okay you know fine and it's going to take you five years ten years to exhaust domestic remedies and yes it's unequal and you have to prove behind any doubt that you have been tortured or that your client has been tortured so it's not equal and so in order to rebalance that I think that the good way is like to develop what I call personally I call that and I present that sometimes to my clients I call that the bazooka strategy the bazooka strategy is the massive attack strategy like as a reaction for human rights struggle it's like how to use all this mechanism together in order to defend the cause and the interest of your client and so that's the idea and I think that knowing of course like the UN inside knowing how it works inside and I could tell more about that if you want in the questions but understand how a complaint would be dealt with within the UN treaty bodies of course knowing that helps and I think it's important to understand so thank you very much for your attention and thank for the attention and I think if you want to talk a little more and ask what you want we can do it thank you thank you I 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 Les pido que lo hagan con la mano de, tomando nota, que pidan la palabra y les estoy dando luego la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. ¿Cómo me les va? En primer lugar, agradecerle a Fernando por la invitación. Gracias, Fernando. Es un gusto para mí estar con la Universidad Nacional de San Martín en este curso de maestría y doctorado. De acuerdo con lo que me había solicitado Fernando y siguiendo un poco las dos presentaciones anteriores, pero sobre todo la de Ludovic, quiero mostrarles un poco lo que fue la experiencia que tuve como agente de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que termina conociéndose como la opinión consultiva número 23 relativa a medio ambiente y derechos humanos. Lo primero que yo creo que es importante señalar es que hay una serie de diferencias entre la posibilidad de presentar opiniones consultivas en la Corte Internacional de Justicia y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es claro que en la Corte Internacional de Justicia los estados no pueden hacer solicitudes de opiniones consultivas, mientras que en la Corte Interamericana esa opción sí existe. y se ha utilizado bastante, digamos, y cada vez los estados son más propicios a hacer uso de las opiniones consultivas. Lo otro es, reglamentariamente y estatutariamente, el tema de las opiniones consultivas en la Corte Interamericana no es claro en todo lo que tiene que ver con la parte procesal. En este sentido, se establece que deben seguirse los mismos procedimientos que en un caso contencioso. Sin embargo, pues hay situaciones que no son similares y entonces eso a veces puede ser un poco difícil de entender y de manejar. Finalmente, un tercer punto que quiero tocar en este momento es el requisito de admisibilidad de que no puede haber un caso contencioso escondido. Este requisito frente a la posibilidad que tienen los estados de presentar solicitudes de opiniones consultivas ante la Corte Interamericana. Ahí es esa condición y es, no puede haber un caso contencioso que esté oculto detrás de esa solicitud de opinión consultiva. Dicho esto y mirando, siguiendo lo que señalaba Ludovica en la segunda parte de su presentación, creo que sí es fundamental esa selección que se debe hacer y que ese rol del abogado es supremamente importante. ¿A dónde vamos a ir? ¿Cuál es el foro que vamos a utilizar para resolver este conflicto, para resolver esta duda? Y eso es gran parte del trabajo inicial y dependiendo de lo que se escoja, pues el trabajo podrá tener sus variantes. No es lo mismo presentarse ante un caso contencioso en un momento dado que ante una opinión consultiva, simplemente para ponerlo de ejemplo. Y en ese sentido, esa selección, ese escoger el foro adecuado, es fundamental. Con relación a la opinión consultiva, pues había varias opciones. Si uno quería más un caso contencioso, pues uno podría irse a la Corte Internacional de Justicia. Si uno quería algo también más contencioso, pero más pequeño, el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino en la región del Gran Caribe tiene la opción, más conocido como Convenio de Cartagena, tiene la opción de arbitraje. Pero entonces uno tiene que saber exactamente cuáles son los requisitos y las condiciones y la durabilidad de un proceso arbitral, el costo de un proceso arbitral. Entonces, todos esos elementos deben ser tenidos en cuenta al momento de seleccionar el foro que se va a escoger. Por las características mismas del caso que nos ocupa y o que me ocupó a mí en su momento, el gobierno colombiano quería entrar a buscar cómo apoyar y colaborar con la comunidad raizal en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Cataluña, que son esas las tres islas principales. Y en ese sentido, lo que se quería era proteger el medio ambiente marino en la región del Caribe. Y la opinión consultiva empieza así. Pero entonces, dentro de todos los elementos que se deben tener en cuenta en un momento dado, de qué es lo que queremos, para dónde vamos, y en ese sentido, establecer cuáles son las preguntas que se van a formular, cómo se van a formular las preguntas, qué es lo que uno quiere que analice la corte, pero lo más importante, y es qué es lo que uno quisiera que la corte no estudiara, qué es lo que uno requiere para que la corte, perdón, yo aquí conecto el computador que la pila se está agotando, qué es lo que uno no quiere que sea factor de distracción de la corte. Entonces, bajo esa perspectiva, uno tiene que mirar y delimitar muy bien las preguntas que se van a formular, y conocer también la jurisprudencia y las opiniones consultivas, en este caso, de la corte interamericana, para saber cómo puede reaccionar la corte en un momento dado. En ese orden de ideas, pues, lo tenemos claro, que la corte, en varias ocasiones, ha hecho uso del principio de Yuranovicuria, es decir, que puede incluir nuevos temas, nuevos derechos en el procedimiento, y pues esa opción también existe en las opiniones consultivas, como de hecho sucedió, creo yo, en la opinión consultiva 23. Entonces, para Colombia el tema era cómo colaborar, apoyar, proteger las islas del Caribe y todas las costas del Caribe. Por eso, la importancia de habernos encontrado con ese convenio para la protección y el desarrollo del medio marino en la región del Gran Caribe. Y fíjense que, yo hablo de Caribe, pero ese convenio habla de Gran Caribe. Y, el convenio es mucho más amplio, e incluye dentro del Caribe, el Golfo de México, y la parte sur de la Florida. Entonces, pues digamos, es el Gran Caribe. Y esto hace que sean parte de este tratado estados que no son parte del sistema interamericano. lo que, la idea, que eso sí, lamento mucho que, que la corte interamericana no, no lo haya, aceptado o tenido en cuenta en el momento de la decisión final. Y seguro fue porque no tuve la, la capacidad de explicarlo lo suficiente para que, para que se entendiera. Pero, lo que se buscaba era esa opción de tener una jurisdicción funcional. Ese concepto de jurisdicción funcional nos llevaba a que existen obligaciones que están en unos tratados en los que los mismos estados son parte de otro tratado que regula o maneja otros temas. Por eso, para nosotros era fundamental ese vínculo de lograr pasar del derecho del medio ambiente totalmente interestatal a el derecho al medio ambiente en donde ya incluimos y lo vinculamos directamente con los derechos humanos. Y en ese sentido lograr con esos tres conceptos el derecho del medio ambiente, el derecho al medio ambiente y los derechos humanos poder tener un caso que eventualmente a futuro pueda ser contencioso si se requiere o lograr tener que se incluyeran esos conceptos en la opinión consultiva. Y yo creo que en gran medida se logró. Lo que no se logró fue ese concepto de jurisdicción funcional que está incluido en el convenio de Cartagena y que aseguraría una serie de obligaciones comunes y conjuntas de los estados que se encuentran en el Gran Caribe de proteger el medio ambiente marino. Esa era la idea general, pero la Corte y durante las audiencias en Guatemala esa fue una de las preguntas que hicieron y era establecer la diferencia entre jurisdicción universal y jurisdicción funcional. Y pues claramente no es lo mismo en la medida en que hay una serie de obligaciones que estaban en el convenio de Cartagena que son las que queríamos que estuvieran fueran incluidas como jurisdicción funcional que la jurisdicción funcional es mencionada dentro de dicho convenio. pero lo interesante era que la Corte asumiera ese concepto también para determinar que hay determinadas zonas en donde por vía de tratado pues debe ser protegido el medio ambiente y sobre todo el derecho humano al medio ambiente. Estoy de acuerdo en que la primera pregunta que formulamos era demasiado enredada larga aburrida de leer pero necesitábamos que fuera así porque era importante delimitar el área que nosotros queríamos que se trabajara. Sabíamos perfectamente que la Corte podía ampliarlo y era una de las opciones que teníamos dentro del radar y que habíamos trabajado de antemano. Lo otro que creo yo que es importante para los estudiantes y aquellos que el día de mañana estarán trabajando en ONGs en los ministerios o en las secretarías y llevando casos ante organismos internacionales es saber es saber qué incluir y qué no incluir. Para nosotros era claro y en ese momento hablábamos de DESCA. Ya después se incluye el DESCA en el lenguaje de la Corte pero nosotros pero nosotros no queríamos incluir San Salvador no queríamos que se limitara a eso era incluirlo en la solicitud implicaba mostrarle la opción a la Corte de limitarse a derechos económicos, sociales y culturales y nosotros no queríamos eso que lo podía hacer como efectivamente lo terminó haciendo pero no no lo queríamos hacer desde desde la perspectiva del Estado porque finalmente la opinión consultiva la presenta el Estado y es una visión que no deja de ser estatal. Entonces no incluir DESCA fue totalmente voluntario y fue el objeto de varias horas de reuniones y de trabajo analizando cuáles eran los pros cuáles los contras y y a sabiendas de que si nosotros no lo incluíamos la Corte nuevamente Yurano y Curia podía hacerlo y nos fuimos por la idea de no incluir y y y creo que fue una buena decisión que que esa 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 visión de de querer limitarlo solamente a derechos humanos y medio ambiente y y no a a derechos económicos sociales y culturales porque iba mucho más allá es decir no no se trataba de partir de determinar una base y de establecer una progresividad en el derecho sino determinar cómo se requiere sí o no que haya un medio ambiente sano para garantizar el derecho a la vida y para garantizar el la la integridad personal de las personas que viven y que necesitan que haya un medio ambiente sano para poder desarrollar sus actividades económicas sus actividades culturales etcétera 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 entonces bajo esa perspectiva nosotros nos fuimos con ese patrón limitado esa área limitada del gran caribe la corte decidió modificar la pregunta número uno la hizo mucho más sencilla y muchísimo más amplia y yo creo que en eso debió influir también la posición de varios estados que bueno y aquí otro otro puntico que es interesante de analizar es la cantidad de estados del caribe que se reunieron con nosotros agradeciéndonos la opinión consultiva que la fuéramos porque nosotros la compartimos con con los estados del caribe antes de presentarla y y lo agradecieron mucho pero cuando los llamaron a intervenir en la corte allá no fueron ahí no fueron a apoyar quienes estuvieron y eso si es muy curioso pues Guatemala porque las audiencias eran en Guatemala estuvo Costa Rica estuvo Venezuela estuvo Bolivia y estuvo Argentina y Argentina pues me llama mucho la atención que la posición de Argentina fue muy crítica con relación a la solicitud y precisamente por el temor de que se volviera algo general y la corte lo volvió general yo no sé si ahí hay un elemento un nexo causal directo entre lo que dijo Argentina el representante de Argentina y que la corte lo hubiera ampliado como lo hizo no lo sé pero el caso es que finalmente pues eso terminó ocurriendo en lo personal no les puedo decir la tranquilidad que le da uno cuando se admite la opinión consultiva se admite y yo creo que ese fue el mejor momento de todo ese de todo este procedimiento en la corte y y creo yo que haberlo centrado en el Caribe era muy importante porque el mar Caribe como mar cerrado semicerrado es supremamente sensible y tiene un sistema de corrientes que hace que todo lo que entra se queda adentro y uno de los grandes problemas para la protección del medio ambiente marino que tiene el mar Caribe por ejemplo y eso es un descubrimiento obviamente para los científicos está más que estudiado pero digamos para uno de abogado es el río Amazonas todas las corrientes que suben del sur llevan las aguas del Amazonas y entran por vía de corrientes al Caribe ¿qué pasa durante los procedimientos? como les decía la corte reduce sustancialmente la primera pregunta y la deja de acuerdo con lo estipulado en el artículo 1.1 del pacto de San José debería considerarse que una persona aunque no se encuentre en el territorio de un estado aparte podría estar sujeta a la jurisdicción de dicho estado en el marco del cumplimiento de obligaciones en materia ambiental entonces aquí ya la parte que lo limitaba al mar Caribe desapareció y generalizó la pregunta y con relación a las preguntas 2 y 3 las terminó uniendo entonces todo lo relativo a 4.1 y 5.1 y terminó uniendo esas esas preguntas como veo que el tiempo ya llega a su fin ¿qué fue lo importante de lo que dijo la corte? es decir de ese cambio que le da la corte a la solicitud y yo creo que consolidó un desarrollo progresivo del derecho internacional en materia de medio ambiente y derechos humanos que estableció claridad sobre obligaciones estatales cuando puede haber daño transfronterizo por temas ambientales volvió volvió a ese concepto desarrollado en el caso del estrecho de Corfu en los años 50 por la corte internacional de justicia relativo al control efectivo y las obligaciones que se tienen que tiene un estado que tiene ese control efectivo sobre el territorio y territorios que se encuentran bajo su jurisdicción fundamental el concepto de objetividad de los estudios de impacto ambiental no tienen ninguna razón de ser que quien está interesado en hacer el proyecto es quien haga los estudios de impacto ambiental un estudio de impacto ambiental crítico que diga es que va a haber una afectación al medio ambiente entonces yo no puedo hacer el proyecto entonces por eso que los estudios de impacto ambiental sean objetivos es fundamental que le da una importancia muy grande también al principio de precaución al deber de comunicar a los demás estados y de notificar a los demás estados de los proyectos que se están adelantando y de los riesgos que se puedan tener y lo mismo con el principio de mitigación de perjuicio ambiental que se haya sufrido eventualmente entonces las obligaciones de cooperar de consultar negociar son realmente puestas en valor por la parte resolutiva de la opinión consultiva y yo creo que en ese sentido es una una opinión en donde la corte logra consolidar varios principios varias normas bien sea del ámbito constitucionario del desarrollo progresivo del derecho internacional que hacen que pues es una una decisión que fue creo que una buena decisión y que va a marcar un cambio en todo lo que tiene que ver con los grandes proyectos de infraestructura en el territorio americano muchas gracias bueno muchas gracias Ricardo por tu presentación por tu experiencia de nuevo muchas gracias también a Zoyla y a por sus presentaciones previas tenemos ahora algún ratito para comentarios y preguntas si hay alguien que quiera decir algo que levanté levanté la mano bueno no tenemos manos levantadas si hay alguien que quiere tomar la palabra directamente alguna cuestión no como veo que estamos si Marcelo Marcelo perdón aprovecho aprovecho para presentarlo lo dije al comienzo Marcelo es el el director de la maestría y el doctorado en relaciones internacionales nos está acompañando desde el comienzo adelante Marcelo cuando quieras bueno muchas gracias a los tres expositores y a Fernando y a Santiago por organizar la verdad que está muy interesante esta sesión de dos días hablando de estas cosas y cómo se van cruzando los temas también poder ver el conjunto cómo dialogan los dos paneles quería hacer una pregunta general que en algún punto conecta con algunas de las cosas que se trataron tal vez más en profundidad ayer que es la cuestión de cómo conectan con la experiencia de ustedes cómo conecta por un lado la preocupación que se trajo acá hoy en la mesa de hoy en torno a los usos del sistema de derechos humanos sus instituciones sus normas es decir el uso estratégico básicamente que es una cuestión que surgió volverlo más allá de un corpus y una institución normativa volverlo político y qué relación tiene la posibilidad de usos de ese sistema a partir de un tema que hablamos ayer en el panel de ayer que es el activismo en derechos humanos pero el activismo transnacional es decir a mí me interesa un poco indagar en la pregunta sobre en qué medida ustedes en la experiencia que ustedes han tenido o ven existen experiencias valiosas para rescatar o algún aprendizaje sobre las posibilidades de hacer uso del sistema internacional de derechos humanos a partir de campañas colaboraciones solidaridades vínculos transnacionales entre agrupaciones que muchas veces están en distintos continentes distintos países pero que aunan en torno a agendas comunes es decir un poco jugar en ese lado la dimensión transnacional del activismo en su uso del sistema de derechos humanos esa es una primera pregunta grande tipo de reflexión si algún ejemplo que puedan dar para destacar sobre ese ámbito lo segundo que quería preguntar era en realidad puntualmente a la intervención de Soyla al comienzo me pareció súper interesante la idea esta de seguridad vinculada a lo religioso y me pregunto los ejemplos que trajo que era Rusia y Armenia básicamente me pregunto si no está en qué medida está vinculado a la cuestión de los kurdos en qué medida hay una vinculación de un concepto de seguridad vinculado a ciertas religiones institucionalizadas como parte del Estado frente a la amenaza que pueda representar otras formas de religión que digamos que atentan concretamente con cierta visión de integridad territorial etcétera etcétera es decir cómo conecta una cosa con la otra y que también y en qué medida la cuestión de seguridad de religiones también involucra o no otras formas de religión no institucionalizadas que son parte de todos estos fenómenos de nuevas religiosidades que no necesariamente tienen ningún tipo de digamos de expresión institucional ¿no? ¿cómo se percibe la amenaza en todo caso de esas formas de religión? Bueno nada muchísimas gracias que sea tan interesante el panel Gracias Marcelo si les parece tomamos un par más de preguntas y luego hacemos un un ciclo de respuestas Nancy Madera quería tomar la palabra y luego Mariela Hola sí buenas buenas tardes buenos días tenía una pregunta para el profesor Ludovic Geneber en realidad dos la primera es sobre el tema de la violencia contra las mujeres y la violencia de género estoy ocupada ahora perdón bueno este es un tema que no tiene un tratado específico dentro del sistema de Naciones Unidas y se transversalizan diferentes tratados específicamente o particularmente se da pero no únicamente quería conocer su opinión o su experiencia de cómo funciona esta transversalización de la cuestión de género particularmente de la violencia si es efectiva o no si en su opinión es necesario un tratado específico para lidiar con esta cuestión de violación de derechos humanos y la segunda referida a su propuesta de mirar el sistema de Naciones Unidas como un organismo con diferentes componentes cómo funciona en su opinión la coordinación entre estos distintos componentes entre los distintos comités de los tratados y los distintos organismos como las relatorías especiales etcétera esas serían las dos preguntas muchas gracias gracias y Marila Buenas gracias primero por las exposiciones gracias Fernando también por organizar el panel junto con Santiago yo también en realidad es una pregunta vinculada con lo que planteó Marcelo al comienzo es decir no la pregunta hacia Zoila sino la pregunta más general nosotros ayer tuvimos un panel donde bueno era más que nada gente vinculada al activismo argentino en relación a los derechos humanos que la verdad que estuvo muy interesante yo los escuchaba y pensaba como bueno ¿cuánta diferencia de agenda? porque en Argentina está como bastante más vinculado con la defensa de la democracia ahora está apareciendo también la agenda de género después bueno tanto Zoila como Ludovic me parece que planteaban más cuestiones vinculadas a la seguridad y los derechos humanos desde una perspectiva más europea hay como la agenda de seguridad más presente y luego desde Colombia una idea más vinculada con el derecho al medio ambiente que también entiendo que es una cuestión que viene bastante donde América Latina tiene como bastante peso y cuando yo un poco pregunté como bueno ayer ¿cómo se construye esa agenda? ¿no? es decir ¿qué marca la agenda? ¿quién marca cuando qué tipo de agenda de derechos humanos se lleva adelante? la respuesta que me dieron básicamente desde Argentina y por eso se las transmito a ustedes es bueno tiene que ver con la protesta social ¿no? entonces uno puede ver la agenda argentina democracia y cómo las organizaciones de base efectivamente funcionaron en agilizar la agenda de derechos humanos y ahora género con el movimiento feminista que es un movimiento muy importante acá en Argentina entonces en ese marco quería preguntarles a ustedes ¿cuáles son producto de qué es la agenda de derechos humanos en sus respectivas y particulares situaciones? es decir son cuestiones que está proponiendo el Estado entiendo que en algunos casos bastante sí o son producto más de las protestas sociales o de reivindicaciones que la sociedad que se transmiten de alguna manera es una pregunta vinculada con la que hacía Marcelo pero menos técnica sino más política gracias bueno muchas gracias tenemos alguna pregunta más pero me parece que ya tenemos material suficiente como para como para avanzar en las respuestas así que si les parece bien vamos a vamos a ir en el mismo orden en que de las intervenciones originales o sea soy la y Ricardo y luego volvemos a tomar la palabra para hacer una segunda ronda de 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 preguntas si se escucha bien si perfecto vale yo como creo que no tenemos mucho tiempo voy a sobre todo a centrarme en las preguntas que han ido más específicamente dirigidas a mí me han parecido todas muy interesantes ya sé que que hay un altísimo nivel en este foro en relación las preguntas eran sobre todo yo creo las más específicamente dirigidas a mí en relación con el tema de la esa especie de contraposición entre seguridad y libertad religiosa o de creencias por una parte me preguntaba si esto tenía relación con el problema kurdo bueno muchas veces en parte sí en parte sí en parte yo diría que trasciende a ese problema en parte sí ciertamente muchas veces van unidas el tema étnico el religioso nacional y bueno un ejemplo reciente lo hemos tenido con la chica iraní Mashamini asesinada por llevar el hijab en Irán recordarán ustedes y que ha generado todo ese movimiento de protesta protesta social también en relación con esta última pregunta bueno sin duda pues ahí se entrecruza aparentemente el elemento religioso o el uso de la religión en cuanto a la prohibición de enseñar el velo el tema parece sin duda el tema de los derechos de la mujer pero yo pienso que influyó en la en la en la asesinato la tortura de esta chica por supuesto pues el tema religioso pero también el que pertenecía a la minoría kurda es decir si a lo mejor Mashamini no hubiera sido kurda pues a lo mejor no hubiera terminado como lamentablemente terminó dicho esto sí que pienso también que en el caso de Rusia y de los países de Europa del Este y Asia Central hay otro factor como he apuntado en mi intervención tras el 11 de septiembre en concreto en Rusia en el año 2002 se da una ley para combatir el extremismo religioso un poco como prevención frente a posibles ataques terroristas de grupos fundamentalmente radicales o islámicos pero curiosamente esa ley se ha utilizado para reprimir la libertad religiosa de profesiones iglesias evangélicas por ejemplo el tribunal supremo ruso ha ilegalizado en aplicación de esa ley de extremismo a los testigos de Jehová representan un 0,1% de la población rusa y que además no solo son pacíficos sino que son pacifistas entonces la pregunta que se hace es que amenaza suponen los testigos de Jehová o algunas iglesias evangélicas para la seguridad de la nación del país entonces ahí está es donde aparece ese concepto de seguridad espiritual un poco como un afán de identificar la identidad religiosa con la identidad nacional lo decía dicho de un modo quizá un poco simple los rusos son ortodoxos hay esa alianza también entre el gobierno de Putin y la iglesia ortodoxa rusa pero también con sentido expansionista los ortodoxos son rusos y ahora de hecho en la guerra de Ucrania un factor importante ha sido el factor religioso que ese ruskimir del que habla Putin ese mundo rusk que va más allá de unas fronteras una identidad una cultura una etnia una religión un poquito bueno pues esa sería la idea y yo ya por no consumir todo el tiempo si luego hay más tiempo pues digo alguna otra cosa pero si no dejo el paso a mis compañeros gracias gracias y el rick gracias 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 para las preguntas por a good for to marcelo regarding the transnational activism I think the best example we have Of this right now Is about climate change Issue And the climate change issue is Because it's a global issue You must think about that And the activism Must be transnational And what is interesting is that you see That it's super exciting For the human rights body But at the same time it's very challenging They don't know how to deal with this Look at the reaction of the European Court of Human Rights Regarding climate change complaint From different Regarding different kind of states At the same time Or the Committee on the Rights of the Children That has to deal also with this So I think that The global issues That we are dealing with Related to globalization To environment To climate change To potentially like financial crisis To migration crisis also Potentially conflicts Are all this kind of transnational Issues that must be dealt with By transnational kind of action But of course like transnational activism Is very difficult To organize And it requires Specific skills I think for lawyers NGOs But I think it's a super important Question of course For Nancy About The Violencia de género And the violencia contra las mujeres That's an issue That remains In 2022 Extremely difficult To Deal with Including at the UN As you probably know The committees Including the Committee on Economic, Social and Cultural Rights We have The We have the possibility To assess the reports of states And so we We enter into A dialogue With the states And so we receive Like we welcome A diplomatic Representation of the states And we dialogue with them For about three days About the Progress they have made Regarding the implementation Of our obligations And during these dialogues You can see How difficult it is To address That kind of question Regarding the violence Against Women Of course You have different Kind of violence Against women One of them I don't want I don't want to Enter necessarily In a controversial issue Or to be provocative But One of the Issues Is about For instance The absolute Abortion The absolute Prohibition of Abortion The absolute Prohibition of Abortion May be seen As a part Of violence Against Against women Because most of the time It would go together With other Kind of violences That are That targets Specifically women And I give you One example Of a dialogue We had A few weeks ago With El Salvador And with El Salvador As you know The prohibition Of abortion Is absolute There is no exception And you have A famous case Before the Inter-American Court of Human Rights Regarding The abortion The absolute Abortion Not exactly About that But you have One case Before the Inter-American Court That underlines That issue But so When you discuss About that With the state And you say That the Absolute Prohibition of Abortion Is not Compatible With human rights Law For different For different Reasons You have To explain Also why Philosophically And politically It is not 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 compatible And the reason Is because Most of the time It consists Of imposing A relationship Of power And domination Against women Most of the time And so When you When you Start Like Like Investigating A dialogue About that You realize That you Have already That pattern About that Kind of Domination That is Very strong And the Same kind Of pattern You would Find it In the In the Case when You deal With Feminicide With With Femicide In San Salvador Typically It's One of the States With the Highest Rate Of Femicide And so Also Like When you Try To Handle And Discuss That Situation It's Extremely Difficult With That Kind Of State Because They Would Say Okay Formally We Try To That Fundamentally If You Can Change The Culture You Cannot Make Progress About That Kind Of Issue You Have To Change Like Stereotypes You Have To Change Like The Structure Of Mind About That Kind Of Issue So That's Why It Remains Extremely Difficult But Of Course We Have A Lot Of Progress Thanks To The Inter-American Court Of Human Commission Of Human The CEDO We We Human Committee That Does Fantastic Job And That All Committee The Committee On Economic Social And Cultural Rights We Have Adopted A Decision About Forced Sterilization So You Have More And More Progress About That And I Think We Have To Continue The Struggle Just Just Shorter Maybe Nancy For The Coordination Between The Organs It It Is It 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 To Coordinate The Reason Is That Despite What We We What We Can Believe The Committee Do Not Really Talk To Each Other You Know We May Have Like To Take A Decision About An Issue We Don Know Necessarily That Another Committee Next Door Is Like Also Dealing With The Same Issue So We Don't Necessarily Talk To Each Other We Try We Try But We Don't Necessarily Read The Reads Of Each Other Etc So I Think That The Coordination You Have Some Kind Of Mechanism But Most Of The Time I Think That The Coordination Is A We Point I Can Give You An Example Again About For Instance Like When We Have Dialogue With The State Let's Imagine That We Tackle The Issue Of Arbitrary Detention Okay We Want To Raise That Pound With The State Typically Like Imagine That In El Salvador We Mention Specifically That Issue The Issue Of Massive Detention We Don't Know We Don't Necessarily Have Contacts With The Working Group On Arbitrary Detention About That To Know What Is Their Juicy What Are So You Know Like But At The Same Time Is The Chance Because It's A Chance For Lawyers And For Activism For Transnational Activism Mentioned By Marcelo It's A Chance Because Then You Can Use Of Course Like All These Options Like I See That As Many Options You Have More Chance So You Can See That In A Positive Way As Well And Maybe Just For Mariela For What What She Mentioned About The Activism As Well Just A Reflection I Want To Share Me I See International Human Rights Law As Nothing Else Than As A Formal Frame For Discussion Between State Agents And Potentially Human Beings NGOs And Other Actors And To Agree Or Disagree About Values That's How I See Human Rights Law Human Rights Law Is A Frame It's Like Nothing Else Than This Is Something That Organizes A Discussion And Potentially Like The Potential Of Being In Agreement Or Disagreement About Values And In Order To Do That Well You Have Mechanism Where You Can Express Your Disagreement You Can Fight You Can Agree Or Disagree Etc 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 And I Think We Have To See The Activism In That Perspective The Activism The Real Activism Transnational Domestic Etc Etc And The Real Role Of NGOs And Other Actors That Want To Participate To That Activism Is About How They Are Going To Be Able To Participate To The Discussion That That's Exactly That They Want To Bring A Topic They Want To Agree Or Disagree With The State Or With Other Actors That That's 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 Way And Actually Like All These Bodies We Are Talking About Are Nothing Else Than Forum Of Discussions The Human Rights Committee Is A Forum Of Discussion The Council Of Human Is A Discussion With Rules Who Who Can Discuss What Who Are The Players What Can You Discuss How Can You Disagree Or Agree And What Would Be The Outcome Of That Discussion That's Nothing Other Than This So Activism Is About Participating The Chance Of Participating To Discussion And So The Quality Of Your Participation To Discussion Would Of Course Contribute To Your Struggle And Potentially To The Victories Thank You Gracias Ricardo Bueno Okay Tratare También De Contestar De Una Forma General A Los Diferentes A Las Diferentes Preguntas Que Han Sido Formuladas Yo Creo Empezaría Por Por El Final Por La De Mariela Es Cómo Se Construye La Agenda De Derechos Humanos Yo Creo Que El Rol De La Sociedad Civil Siempre Ha Sido Fundamental En Esto Y Ha Ido Cambiando En La Medida En Que Hemos Ido Avanzando En El Tiempo Por Ejemplo A mi Me Llama Mucho La Atención Del Sistema Interamericano Que Que Fue Creado Para Luchar Contra Las Dictaduras De Los Años 70 En El Cono Sur Hoy En Día Sean Gobiernos De Izquierda Los Que La Están Criticando O Que Se Dicen De Izquierda Entonces Cómo Se Llega A Estructurar Todo Un Sistema De Protección De Derechos Humanos Que Tarde Que Temprano Finalmente Quien Está En El Poder Es El Que Lo Va A Criticar Sea De Derecha Sea Izquierda Sea Cuando Uno Ve Por ejemplo En El Caso De La Opinión Consultiva Porque El Gobierno Se Preocupa Por El Medio Ambiente Por La Protección Del Mar Caribe En Lo Personal Creo Que Era Un Interés Legítimo De Quien Era La Ministra En ese Momento De Relaciones Exteriores Pero Sobre Todo Porque Había Una Un Momento De De Mucha Crítica Hacia Las Políticas Estatales Históricas No Necesariamente Del Momento Con Relación A La Protección De La Comunidad Raizal Y De Las Políticas De De Migración Hacia Las Islas De Personas Continentales Como Los Denominan Entonces Que ellos Lo han Llamado Un Genocidio Orquestrado Desde El Poder Central En La Medida En Que Entre Más No Isleños Haya En La Isla Pues Habrá La Comunidad Raizal Va A A Ir Disminuyendo Extinguiéndose Entonces Bajo Esa Perspectiva Yo Creo Que El Rol De La Sociedad Civil Si Es Muy Importante Frente A Lo Que Tiene Que Hacer El Estado Yo Lo Que Veo El Estado Últimamente Excepto En El Caso De De La Opinión Consultiva 23 Y En En La De También Sobre El Efecto De La Denuncia Del Tratado Pues Son Temas Muy Específicos Y Muy Puntuales Y Aquí Estamos A la Luz De Las Opiniones Consultivas Si Lo Vemos A la Luz De Los Casos Contenciosos Yo veo Esos Estados Que Reaccionan Y Reaccionan Y Reaccionan Y No Generan Unas Políticas De Protección Obviamente Yo lo miro Desde la Perspectiva Colombiana Donde Obviamente Todo ha sido El conflicto Armado Que lleva Ya muchos Años Y que Se firmó La paz Hace unos Años Pero La paz Se firmó Con un Grupo Y Hay Otros Entonces El Tema Bajo Esa Perspectiva Yo Creo Que Los Estados No Han Sabido Generar Unas Políticas Claras De Protección De Derechos Humanos Y Por Lo Pronto Simplemente Están Bajo Una Posición De Reacción Frente A Los Casos Que Llegan Ante La Comisión Y Ante La Corte Con Un Agravante Que Y Y Uno Yo Tengo Varias Críticas Contra La Jurisprudencia De La Corte Pero Y Que Son Y Que Los Estados También Las Tienen Y Que Son Críticas Legítimas Pero Esas Críticas Hay Que Responderlas Con Argumentos Y Los Estados No Han Sabido Hacer La Reacción Del Estado Es No Le Aumento El Presupuesto Y Claro Eso Sucede Un Año Sucede Dos Años Sucede Tres Años Y Hoy en Día Estamos En Una Situación Muy Compleja En Que El Sistema Interamericano Protección De Derechos Humanos No Tiene Los Recursos Suficientes Para Funcionar Y Tiene Tiene Acudir Entonces A La Cooperación Europea A La Japonesa Y Demás Para Poder Tener Los Recursos Para Funcionar Y Eso Es Gravísimo Eso Es Supremamente Grave Porque Finalmente La Independencia De Del Poder Judicial Está De Alternativas De Financiación De Los Organismos Internacionales Pensar En Cómo Funciona En Europa Con Relación A Un Porcentaje Del IVA Del Impuesto Al Valor Agregado La TVA Como Le Dicen En Francia Y Miremos Otras Alternativas Donde Realmente Podamos Lograr Que El Sistema De Protección De Derechos Humanos Y Las Organizaciones Internacionales En General Puedan Tener Una Autonomía Para Lograr Una Independencia En Lo Económico Que Generará También Una Independencia En Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Sus Decisiones Con Relación Al Diálogo Entre Las Entidades Es Muy Curioso Yo Veo Una Corte Interamericana Que Cita Mucho A Corte Europea Veo Una Corte Interamericana Que Cita Mucho A La Corte Internacional De Justicia O No Mucho Pero La Cita Que Bueno Sería Que No Fuera Citar La Jurisprudencia Sino Que Realmente Hubiera Un Diálogo Yo Creo Que Ese Diálogo No Existe No No Me Consta Pues Por Lo Que Uno Ve Como Externo Es Un Diálogo Inexistente Y Sería Bueno Que Que Si Se Lograra Yo Creo Que La 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 Llegada De Cansado Trindade A la Corte Internacional De Justicia En su Momento Fue Un Una Buena Entrada Para Esto En Que Se Estableciera Ese Diálogo Pero Pero No Se Dio En Paz Descanse El juez Cansado Trindade Que Nos Hará Mucha Falta Pero 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 Él Quedó Siempre Como La Opinión Disidente Y Escribiendo Mucho Sus Opiniones En La Corte Internacional De Justicia Es decir Los Demás Jueces De La Corte Internacional De Justicia No Quisieron Entrar En Ese Diálogo O Por Lo Menos Es Como La Perspectiva Lo Que Uno Logre Intuir Desde Afuera Pero Yo Si Creo Que Es Necesario Para Que No Pase Lo Que Está Pasando Por Ejemplo Con Los Tribunales Arbitrales Donde Una De Las Grandes Críticas Que Se Generan Es La Ausencia En Muchas Decisiones De Derecho Internacional Público En Dichos Tribunales Donde Todo Se Resuelve Más Bajo La Perspectiva Del Derecho Interno De Quienes Están Ahí No Sé Si Contesto O No Contesto Pero Como La Idea General De Lo Que De Las Preguntas Que Habían Formulado Muchas Gracias Gracias Ricardo Bueno Creo que Vamos a tener que ir Terminando aquí Por razones De disponibilidad De tiempo De los De los Ponentes Podríamos Quedarnos Quedarnos Un rato Largo Hablando De este De este Tema Simplemente Para Para cerrar Agradecer De nuevo A Zoila A Ricardo Por habernos Acompañado Por habernos Brindado Su Comentado Su experiencia Con nuestro Organismo Internacional De Derecho De Derechos Humanos Y Agradecer También A la Maestría Doctorado Internacional Por haber Abierto Este Espacio De Discusión Y Seguimos En Contacto Y Hablando Sobre Estos Sobre Estos Muchas Gracias Por la Invitación Buenísimo Hasta Luego Hasta La Próxima